Ahora hablaremos de una de las aplicaciones sociales más adictivas hasta el momento, además de Instagram. TikTok es una plataforma para compartir videos cortos con música de fondo, cortes directos, filtros y cambios. Por consiguiente, te quedan unos videos muy locochones. De manera abrupta, en agosto de 2018, la aplicación Musical.ly se convirtió en TikTok. Y el crecimiento de esta app ha sido exponencial. Y se calcula que hasta el día de hoy ya tiene un poco más de mil millones de descargas. Así que, éntrale, no te quedes fuera de esta plataforma y sigue estos consejos. Comencemos con lo básico. Puedes acceder con tus credenciales de Google, Facebook, Twitter, o si quieres, con tu mail o teléfono. Después, lo primero que deberás hacer es cambiar el nombre de usuario que te da predeterminado por uno personalizado. Le das clic en editar perfil y en la segunda opción podrás poner el nombre con el cual quieres que te identifique la plataforma. Recuerda que una vez modificado, no lo podrás cambiar hasta que pasen 30 días. Después te recomendamos que pongas una descripción corta de ti, justo aquí. Y claro, puedes agregar también tu cuenta de Instagram o YouTube, además de poner un video de perfil si quieres. También te recomendamos que le eches un vistazo a la configuración de privacidad para ver quién puede ver tus publicaciones, quién puede comentarlas y si permites que descarguen tus videos o no. Ahí mismo, en configuración, la cual accedes con los tres puntitos en la parte superior derecha, hay una opción realmente importante llamada desintoxicación digital, en donde podrás restringir el tiempo en pantalla de la app desde 40 hasta los 120 minutos. Y también prohibir ciertos contenidos que no sean aptos para tus ojos. Dale clic en normas de la comunidad para que veas lo que está prohibido en la plataforma. Pero ya lo sabes, nada de violencia, sexo explícito, contenidos que inciten al odio, nada de amenazas, nada de juegos de azar, etc. O sea, en pocas palabras, pórtate bien y sé más creativo para publicar contenido sano. Por último, en este apartado, de vez en cuando elimina el caché de la aplicación para que no ocupe espacio de almacenamiento en tu teléfono. Lo primero que vas a hacer después de abrir tu cuenta va a ser consumir todos los videos que te van apareciendo y así se te irán los minutos, las horas, los meses, los años y así. La vida. ¡Tienes que parar! Botana a base, según yo es con base en, pero dice a base de papa, tomate y espinaca. Muy saludable. Como Popeye vas a terminar. Como Popeye, así bien fuerte, claro. Están buenas. Sabor ranch. O sea, como aderezo de ranch. Está rico. En la barra inferior tendrás cinco íconos. El primero, el de la casita, te llevará al contenido de las personas que sigues. Te podrás dar cuenta porque en la parte de arriba dice siguiendo. Solo te aparecerán los videos de los usuarios que le diste seguir. Pero cuando das clic en para ti, comenzarán a desplegarse videos que la plataforma te recomendará. Y si deslizas hacia arriba tendrás contenido infinito, pero si deslizas hacia abajo actualizará la línea de tiempo para ofrecerte diferentes videos. Digamos que es como un refresh para que puedas descubrir otros tiktokers. Ahora que si ya viste a algún usuario que te gustó y lo quieres seguir, puedes dar clic en la foto de perfil o deslizar hacia la izquierda para después presionar el botón seguir. Aunque también puedes descubrir más contenido si le das clic en la lupa y ahí te aparecerán los hashtags que se están usando con más frecuencia. O tú también podrás encontrar contenido en la barra de búsquedas en la parte superior poniendo las palabras que se te ocurran. Para buscar a tus conocidos tendrás que presionar el icono en la parte superior izquierda. Ahí podrás encontrar a tus amigos a través de Facebook o por un número telefónico. O invitarlos a que saquen una cuenta en TikTok y se envicien como tú. Hay varias formas de subir videos a la plataforma. Puedes ser directamente desde la cámara haciendo cortes directos o también puedes jalar videos desde el carrete o galería de tu teléfono. Hace mucho no comía una fritura. Estaba de dieta, sí, pero ya bajé mucho y ya hace de vez en cuando un pecado, ¿no? Pero estos son muy saludables. Supuestamente son más saludables que las otras, pero así saludables no, son un poco menos... Dañinas. Eso, eso, exactamente. Puedes subir videos musicales con canciones de artistas reconocidos, aunque lamentablemente lo más popular es reggaeton. De 3 a 15 segundos o videos originales de 3 hasta 60 segundos, presionando el botón central. Tendrás 4 opciones. 60 segundos, 15 segundos, MB, con la cual podrás hacer collage de fotografías con un diseño preestablecido o el de cargar. ¿Qué te mostrará los videos que tienes en tu galería para que los puedas subir? Para subir videos directos desde la cámara, únicamente presiona el botón rojo y suéltalo cuando quieras cortar o cambiar de toma o encuadre. Es como editar al vuelo con cortes directos. Así podrás hacer efectos muy creativos. Aparte, podrás sumarle a cada corte un filtro, texto o efecto, además de cambiar la velocidad y cambiar de cámara. Si alguna toma no te salió bien, no te preocupes porque está el botón de borrar la toma anterior y podrás repetirla. Por supuesto, para agregar música, únicamente debes dar clic en donde dice Añadir sonido y ahí podrás elegir el audio que quieres para amenizar tus videos. Utiliza el temporizador de 3 segundos para acomodarte y comenzar a grabar. Por cierto, puedes seleccionar la portada de tu video antes de publicarlo. Da clic en la imagen, desliza el dedo en la tira de video y busca la más atractiva, pica el botón de la palomita y ¡voilá! Pero quiero interactuar con videos de otros creadores, darles like, comentarlos, llamar su atención. ¿Cómo le hago? Muppet, ¿cómo le hago? En la parte derecha de la pantalla, mientras estás viendo videos de otros usuarios, puedes presionar el corazón para dejarle tu like o puedes dejar un comentario e interactuar con otros usuarios, además de darles like a comentarios que te hayan gustado, pero cuando das clic en la flechita de compartir, además de poderlo mandar a otras redes sociales, podrás descargar el video o grabar tus reacciones al momento de ver el video con la opción de Duo, al igual que la opción de reaccionar. Sin embargo, te lo mostrará en una caja de video que tú puedes mover arrastrándola, ya que con la de Duo únicamente aparecerá con la pantalla dividida. Además, podrás añadirlo a tus favoritos, convertirla en una foto animada o hasta un GIF. Por cierto, en el recuadro siguiente del signo de más, el que dice bandeja de entrada, ahí estarán todas las notificaciones de las demás personas que han dejado un like en algún contenido tuyo o si tienes nuevos seguidores, etc. Por cierto, Muppet, si estás viendo un video y no te interesa o quieres agregarlo a tus favoritos o quieres descargarlo, es muy fácil, solo dejas presionado en la pantalla donde sea. Dejas presionado, ahí está, descargar video, añadir favoritos o no me interesa. ¿Ya le entraste a TikTok, Muppet? Sí, pero... Está, es así como que tiene muchas variables y muchas cosas que picar. En Instagram es foto, ¿no? Stories, ¿no? Foto, dos, tres cositas y ya. Pero aquí tienes un montonal de cosas y los que las aprovechan, que por lo general son los más chavos, hacen cosas increíbles. Y TikTok es más para divertirte, ¿no? Poner chistes, entretenimiento, que por cierto, ¿se acuerdan de Zach King? Que es el mago este de Vine. Ah, claro. Y hasta en TikTok. Sí. Que obviamente, pues, TikTok es una muy buena plataforma para él porque justamente como vas cortando, conforme vas grabando, como que editando al vuelo, pues le queda muy bien y hace unos trucos bien padres. Así que síganlo en TikTok, se llama Zach, Z-A-C-H, King, de rey en inglés. Está padre. Voy a seguir. ¿Eh? Por cierto, si quieren ver al Mopet jugando videojuegos, pueden suscribirse a nuestro canal hermano, que se llama 1-0 Gaming, que justamente en la descripción de este video está la liga 1-0 Gaming o youtube.com, diagonal, 1-0 Gaming. Le dan suscribir y se la van a pasar re bien. Vamos a jugar. Vamos a jugar. Extra Tip. Bienvenidos al rincón del Extra Tip. En esta ocasión presentaremos cómo reportar un problema de Facebook con solo agitar tu teléfono. ¿Eh? Abres Facebook, la aplicación de Facebook. Ajá, ahí está. Y entonces, lo que vamos a hacer con solo agitarlo así, ¿eh? Reportar un problema. Tus comentarios nos ayudan a mejorar Facebook. Sacude el teléfono para reportar un problema. Entonces, sí. Si algo no funciona, cómo reportar abusos. Si algo no funciona y entonces ya te dice qué onda. ¿A los cuántos años te enteraste que eso se podía hacer en Facebook? Apenas. Apenas ahora. Apenas. Apenas. Gracias.